La camioneta del señor Zorro Es un lindo día soleado y Peppa está jugando con sus amigos ¡Es Freddy Zorro! ¡Hola a todos! ¡Hola, Freddy! ¡Vamos! ¡Subamos hasta las colinas! ¡Sí! ¡Buenos días, señor Zorro! Son tardes, señor Cerdito ¿Ya es tarde? ¡No puede ser! ¡Mi reloj se detuvo! En mi tienda vendo relojes Vamos a ver si tengo uno en la camioneta Este es de buen tamaño Es un poco grande Lindo, ¿no? De hecho, viene en un juego de tres ¡Oh! ¡Qué campana suena más fuerte! ¡Mi bici no tiene campana! ¡Oh! Pero tal vez mi papá tenga una en su camioneta Tres relojes son mejores que uno Papá, ¿por favor tienes una campana para bici? ¡Claro! ¿Cuántas quieres, hijo? ¡Qué bien! ¡Gracias, papá! Mira, en cada caja vienen dos Freddy Zorro ahora tiene dos campanas de bicicleta ¡Brillante! ¡Gracias, papá! ¡Mi papá me dio dos campanas! ¡Guau! ¿Y qué más tiene tu papá en su camioneta? Él tiene cualquier cosa ¡Oh! ¿A qué quieres jugar ahora? ¡A una carrera de bicicletas! Y el que gane se llevará una linda copa de campeón Pero, ¿dónde conseguimos una copa? Sí ¿Quién podría darnos una? Está bien, veré qué puedo hacer Papá Cerdito, la mejor parte de tener su propia mezcladora de cemento es... Papá, ¿tú tienes una copa que sirva de premio? ¡Haremos una carrera de bicicletas! ¿Y qué tan importante es esa carrera? Es muy importante, papá ¿Esta te sirve? ¡Muchas gracias, papá! ¡Es de oro! Sí, es de oro de plástico ¡Guau! ¡Oh! ¡Una copa para el ganador! ¡Es de oro de plástico! ¡Guau! ¡Es cierto! ¡La camioneta de tu papá tiene de todo! ¡Sí! ¡Una carrera hasta la casa de Peppa! ¡En sus marcas listos! ¡Fuera! Al presionar este botón, simplemente desaparece ¡Oh! ¡Oh! Y si presionamos este otro, podemos escuchar música Todos llegaron al mismo tiempo ¡Los seis competidores ganaron! ¡Pero solamente hay una copa! ¡Descuiden! ¡En mi camioneta hay copas para todos! ¡Sí! Señor Zorro, ¿hay algo que usted no tenga en su camioneta? Pregúntenme ¿En su camioneta tiene un banjo? Cuatro o cinco cuerdas ¡Pero no! ¡Tiene un árbol en su camioneta! ¡Palsarlo en operal! Apuesto que usted no tiene un cohete espacial ¡En paquetes de cinco! ¡Pero no tiene una gallina! ¡Aquí la tiene! ¡La camioneta del señor Zorro es mágica! ¡Es una super camioneta! ¡Claro que lo es! ¡Ven Freddy! ¡Es hora de ir a casa! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¿También tiene un castillo inflable? ¡Sí! ¿Y un cobertizo? ¡Sí! Tengo de todo ¡Oh! ¡Menos combustible! El señor Zorro tiene todo en su camioneta Excepto combustible Tengo que llegar a la estación para comprar combustible Lo remolcaría Pero no tengo una cuerda ¡Ah! Tengo muchas de estas Y las vendo en paquetes de cinco ¿Podemos ir con ustedes? ¡Por supuesto que sí! Papá Cerdito está remolcando la camioneta del señor Zorro a la estación de combustible ¡Oh! ¡ close! ¡Oh! ¡No! ¡Que Autónoma! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y qué es la música? ¿Qué es la música? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen? Bien, ya está. Dice, car chocolate. Bien, ya está. Dice, ¿qué te ...? Bien. La verdad es que elack de la sala de sintonía pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy su profesor de gimnasia será el Abuelo Conejo. ¿En dónde está? ¡Hola, amiguitos! ¿Están listos para el ejercicio? ¡Sí, Abuelo Conejo! ¿Tenemos que hacer eso? No, eso es solo para los grandes atletas como yo y no para exploradores como ustedes. ¡No somos exploradores! Me encargaré de convertirlos en eso. Pero tú, tú eres un superhéroe. Ah, es solo un juego. ¿Juego? Eso es bueno. ¡Hagamos calentamiento! Ahora, ¡todos a correr! ¡Levanten los brazos! Ahora, ¡estiren! ¡Estiren! ¡Muévanse como una gelatina! ¡Blu, blu, 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 blu! ¡Ah, a descansar! Ahora que ya hicimos calentamiento, podemos empezar. ¿Empezar qué? Su aventura. Quiero que imaginen que este salón es una selva. Pues no parece una selva. ¿Dónde están los árboles? Tienen que imaginarse. Los árboles, la lluvia, el río corriendo por aquí. La primera aventura es cruzar el río pasando por este tronco. ¡Eso es fácil! ¡Ah! Es medianoche y hay viento. ¿Qué? Así fue para mí. Era de noche y había mucho aire. Me encontraba en una aventura. ¿Listos? Pero no es de noche. Y no hay viento. Tienes que imaginarte. Todos cruzan el río sanos y salvos. ¡Hurra! ¡Bien hecho, mis pequeños exploradores! ¿Ahora qué sigue, abuelo conejo? Su siguiente aventura es nadar por este pantano lleno de cocodrilos. Yo no veo ningún cocodrilo. Tienes que imaginarlos. Que esos cocodrilos sepan quién manda. Aléjense, cocodrilos. No quiero verlos. Esa es la actitud. ¿Has nadado en un pantano lleno de cocodrilos? Claro que sí, Dani. ¿Tuviste miedo? No tanto como ellos me temían a mí. ¿Listos? No olviden gritar. Todos cruzan el pantano de cocodrilos sanos y salvos. ¡Bien hecho! ¿Y ahora cuál será nuestra siguiente aventura? Esto es un potro. Y los deportistas saltan muy alto. ¡Así! Pero puedes imaginar que es un dinosaurio. Y pasa engateando por sus patas. ¿Alguna vez has pasado debajo de un dinosaurio, abuelo conejo? Oh, sí. Alguna vez caminé en la selva y me encontré con un mundo perdido lleno de dinosaurios. ¡Y eso es todo! ¡Lograron salir de la selva! ¡Horra! Niños, ¿disfrutaron su clase de gimnasia? Sí, señora Gacela. Ahora son unos pequeños exploradores. Atravesamos un río. Y pasamos por encima de cocodrilos. Y pasamos por debajo de un dinosaurio. ¡Me encanta hacer gimnasia con el abuelo conejo! ¡Avioncitos! Papacertito, sea lista para ir a trabajar. Bien. Son todos los papeles que necesito. ¡Adiós! ¡Adiós, papi! ¡Adiós! Mami, ¿podemos hacer algo? Sí. ¿Qué les gustaría hacer? ¡Dinosaurio! ¡Oh, George! ¿No sabes decir otra cosa que no sea dinosaurio? Vamos a hacer un avión. A George le agradan los aviones. ¿Podemos hacer un avión que de verdad vuele? Sí. Solo necesitamos papel. ¡Yo sé dónde podemos encontrar! En el estudio hay muchas hojas de papel. ¡Aquí hay papel! ¡Perfecto, niños! Mamá Cerdita va a hacer un avioncito de papel. Doblas el papel a la mitad. Lo abres y doblas las esquinas de un extremo. Y lo volvemos a doblar para hacer la punta. Y luego lo cerramos así. ¡Avioncitos de papel! Veamos si puede volar. ¿Están listos? Preparen ahora. El avioncito de Mamá Cerdita voló hasta la punta de un árbol. ¡Mi turno! ¡Wii! El avioncito de Peppa aterrizó en una maceta. ¡Ahora tú, George! ¡Wii! El avión de George da vueltas y vueltas. Y aterriza en el estanque de los patos. ¡Vamos a hacer un avión muy grande! Necesitamos un gran pedazo de papel. Aquí hay un gran pedazo de papel azul. Peppa y George hicieron un gran avión azul. ¡Taparito! ¡Hola, familia! ¿No deberías estar trabajando? Sí, pero olvidé unos papeles muy importantes. ¡Papi, estamos haciendo aviones! ¡Hicimos este gran avión azul! ¡Guau! ¡Fantástico! Se necesita alguien muy fuerte y grande para lanzarlo. Estoy listo, preparado, ¡a volar! El avión azul y grande está volando muy alto y muy lejos. ¡Guau! ¡Sigue volando! ¡Adiós, avioncito! ¡Oh! ¡Hasta pronto! Ahora tengo que buscar mis papeles importantes. ¿Alguien ha visto unas hojas de papel? Ah, tal vez deberías venir conmigo. ¿Este es uno de tus papeles importantes? ¡Sí! ¡Es uno de estos! ¿Este papel también es importante para ti, papi? ¡Sí! Gracias, Peppa. Ah, ¿por qué venimos al estanque de los patos? ¡Ah, ya veo! Gracias, señora Pato. Ahora solo me hace falta encontrar uno grande y azul. Ah, ¿es grande y azul? Es como el avión azul que lanzaste muy lejos, papi. ¡Oh! ¿Y al que le dijimos adiós? Sí, creo que tengo que llamar a la oficina. Esta es la oficina de Papá Cerdito. Hola, Papá Cerdito. ¿Encontraste los papeles? Sí, pero no todos. El que más necesito es el plano de color azul. Pero ese es el problema. Papá lo lanzó muy lejos. ¿Lo lanzó muy lejos? Y lo voló para siempre. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aterrizó sobre mi escritorio! ¿Qué? ¡Qué gran idea! Convertirlo en un avioncito y lanzarlo hasta nuestras oficinas. Ah, sí. Es que soy todo un experto lanzando avioncitos. Muchas gracias, Papá Cerdito. Ahora que ya llegó el plano de color azul, Papá Cerdito puede tomarse el día libre. ¡Ah! ¡Qué bien! Papi, George, ya necesitamos tu periódico. ¿Para qué? ¡Es para hacer avioncitos de papel! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es un oso gigante! ¡Edmond ganó! Ya se terminó el juego de pasar el paquete. Ah, perfecto. Ya es hora de comer. ¡Sí! Los ayudantes se sentaron en todas las sillas. Esta es la fiesta de Edmond, ¿recuerdan? Los ayudantes comerán después de los pequeños. ¡Claro que sí! ¡Somos los ayudantes! ¡Jugo, por favor! ¡Jugo, por favor! ¡Yo también! ¡Geratina! ¡Geratina, por favor! ¡Más, por favor! ¡Feliz cumpleaños, Edmond! ¡Feliz cumpleaños, Edmond! La fiesta se acabó. Gracias a los ayudantes, porque hoy han trabajado mucho. ¡Claro! No es tan fácil cuidar a los pequeños. ¡Oh! ¡Yo ya quiero descansar! Yo necesito vacaciones. Los amigos de Chloe. Peppa y su familia van a visitar a la prima Chloe. Papi, me encanta jugar con mi prima Chloe. ¡Chloe! 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 ¡Hola! ¡Hola! Estos son mis amigos, Simon Ardilla y Belinda Osa. ¿Me pueden decir, Sai, qué es la abreviatura de Simon? Y a mí, Bel, la abreviatura de Belinda. ¡Yo soy Peppa! ¡Te diremos P! ¡Oh! ¡Y él es mi hermano George! ¡Te diremos yo! ¡Oh! ¡No nos dijiste que tenías primos pequeños, Chloe! ¡Yo no soy pequeña! ¡Los dos son pequeños! ¡Yo ya soy mayor! ¡George es el pequeño! Ah, ¿por qué no jugamos algo juntos? ¡Sí! ¿Qué tal si jugamos a las escondidas? Nosotros ya no jugamos a esas cosas de niños pequeños. Ya casi somos adultos. ¿Qué les parece el juego de sí o no? Ah, ¿y cómo se juega eso? Yo te pregunto y tú contestas sí o no. Yo no veo en dónde está el juego. No debes decir ni sí ni no. Eso es muy fácil. ¿Entonces quieres jugar? Sí. ¡Ajá! ¡Dijiste que sí! ¡No es justo! ¡No estaba listo! Bel, ¿tú ya estás lista? ¿Sí? ¡Ajá! ¡Gané otra vez! Peppa es muy buena en el juego de sí o no. ¿Puedo hacer las preguntas? ¡Claro! ¿No te molesta que yo te pregunte? ¡En absoluto! ¿Te haré contestar alguna vez sí o no? ¿Sabes? Yo lo dudo. ¡Oh! ¡Me rindo! ¿Cómo es que siempre ganas? Fácil, porque nunca contesto ni sí ni no. ¡Ja! ¡Gané! ¡Dijiste sí y no! ¡Qué divertido! ¡Juguemos a otra cosa! ¿Han jugado a las sardinas? ¿Cómo es eso? Alguien se esconde y los demás tenemos que encontrarlo. Es como si jugáramos a las escondidas. Pero cuando te encuentran, no haces ruido y te quedas en el mismo lugar hasta que todos estemos juntos ahí. Como sardinas en una lata. ¡Muy bien! ¡Vamos a intentarlo! ¡George, escóndete tú primero! ¡Uno, dos, tres! ¡George busca dónde esconderse! ¡Nueve, diez! ¡No, no! ¡Aquí voy! ¡George! ¡Ahí estás! ¡Ya vi tu rabito! ¡Pepa se esconde con George! ¡Ya no cabes, George! ¡Los encontré! Ahora Chloe debe esconderse con Pepe y George. ¡Muévete un poco! ¡Aquí están! Belinda también tiene que caber ahí. ¡Júntense más! Ya estamos como sardinas en una lata. ¿Dónde están todos? ¡Sorpresa! Oigan, ¿podríamos descansar un rato? Sí. Vamos a relajarnos. ¿A relajarnos? ¿Eso cómo es? Solamente nos sentamos a platicar. A mí me gusta hablar bla, bla, bla. Hablemos sobre música. A mí me gusta la música blues. A mí me gusta más la blues. Y a mí la música blase. Pero no nos gusta la música infantil. ¡Claro que no! ¿Y a ti qué música te agrada? A mí me agrada esta. Y es de mayores. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cumbos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Peppa, George, es hora de ir a casa. Veremos a Chloe muy pronto. Voy la próxima semana a tu casa, Peppa. ¿También podemos ir? Sí pueden ir, pero vamos a jugar. Nos divertimos jugando con Peppa y George. ¡Hurra! Todavía pueden divertirse jugando los que son ya casi adultos. Peppa y George están en la casa de los abuelos. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Qué es eso? ¿Un reloj cucú? Sí, y hace cucú, cucú, pero está roto. ¿Lo puedes arreglar, por favor, abuelo? Vamos a llevarlo a mi cobertizo. Este es el cobertizo del abuelo donde repara las cosas. Voy a revisarlo por dentro. ¡Abuelo! ¡Ahora sí ya lo descompusiste! Oh, tal vez tenga un libro de relojes. Sí, aquí está. ¿Cómo funcionan los relojes? El abuelo reparó el reloj cucú. ¡Hurra! ¡Cucú, cucú, cucú, cucú! Mamá llega por Peppa y por George. ¡Mami! ¡El abuelo reparó el reloj cucú! ¡Qué bien! ¿Qué es eso? Es mi vieja computadora. Yo no puedo reparar eso. ¡Funciona! Pero tengo una computadora nueva y pensé que te serviría esta. No lo sé. En realidad no la necesito. ¡Oh! Una computadora. ¿Qué se puede hacer? Puedes escribir muchas cosas. ¡Mira, abuela! A, B, C, D. Y números. Uno, dos, tres. Creo que la podemos descomponer si hacemos algo mal. Tranquila. Eso no pasará. Pero no le den de comer leche, ni galletas o gelatina. Lo mejor que tiene es... ¡El juego de la señora gallina! Cuando presionas este botón, la gallina arroja un huevo. Soy muy buena en esto. Pero George es el mejor. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Tal vez sería bueno que tú te quedaras con ella, abuela. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Podemos hacer algo en la computadora, abuela? Sí. Escribamos números y letras. Peppa y su familia están almorzando. Le di mi vieja computadora a los abuelos. Muy bien. Me pregunto si ya la saben usar. ¡Hola! ¡Habla Peppa! Peppa, tengo algunas dudas de cómo usar la computadora. ¡Es el abuelo! Parece que descompuso la computadora. ¿Pasa algo con la computadora, abuelo? ¡Está llena de huevos! ¿Huevos? Sí. La señora gallina ya no pone más huevos. Estoy averiado. Apaga la computadora. Y enciéndela de nuevo. ¿Eso funcionó? Estoy muy averiado. Eso no se escucha nada bien. Tal vez no se pueda reparar. Creo que mejor voy a recogerla. Abuela, nos vamos a llevar la computadora. ¡Oh! El abuelo se la llevó al cobertizo. ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Ya estoy mejor! ¡Sí! Mi abuelo es el mejor para reparar las cosas. ¿Te fue difícil repararla? ¡Para nada! Porque sucede que encontré este libro sobre cómo funcionan las computadoras. Entonces, ¿no quieres que nos la llevemos? ¡No! La necesito para hacer cosas importantes. ¿Vas a trabajar con ella? ¡No! Lo que yo quiero es romper el récord que hizo la abuela. Puse cuatro mil veinte huevos. ¡Guau! Así que tengo mucho trabajo por hacer. ¡Aquí vamos! Puse cuatro mil veinte huevos. ¡Súper es tu vídeo! ¡No! 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 No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Nos no nos dejamos! J ¿Qué? Un beso de tablo en el barco. ¡Vamos a ver por las caras! ¡Vamos a ver el barco! ¡Vamos a ver... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el barco con el barco! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!